Vamos con Ando cagando ¿Hola? ¿Estás muteado, amigo? ¡No, no, no! ¡No era meme! ¡No era meme su nombre! ¡No era meme! Hoy le doy 100 dólares a las personas que me hagan reír Puedes venir a contar un chiste, una imitación o un meme Lo que sea Pero tienes que lograr sacarme una risa Para llevarte cualquiera de los premios que tengo el día de hoy Recuerden que todo esto fue grabado en un Discord Por más de 250.000 personas Y que fue transmitido en directo Amigos, siempre me den las mismas 3 personas ¡Por favor! Pásate un rato a Twitch Siempre te lo digo y nunca vienes Y ya no sé cómo más decírtelo Ahora sí, espero que te pases un rato Y vamos con el video Hola Buena, este Big Bingo a cortear un chiste en lugar de imitar Iron Maus Oh, no puede ser, tú eres la imitadora de Iron Maus Hola mis amiguitos que hablan español ¿Cómo están? Habla con la voz más grave que tengas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Capitán Gato Bueno, dale, cuéntate Primero acto Entra a la casa Mariana del Barrio Segundo acto Entra a la casa Marimar Tercer acto Entra a la casa Mariana Mercedes Cuarto acto Entra a un pájaro y las quema todas ¿Cómo se llama la obra Capitán Gato? ¡El pájaro quema a María! ¿Por qué hablas como a mi Rita? ¿Cómo hizo mi chiste? Me gustaste tú, guapo Hola 30 segundos para intentar hacerme reír 3, 2, 1 Ya Vale, la gente es bastante ingeniosa en el disco Su concepto de humor está muy mal, amigo Cualquier cosa, mira a este tipo O sea, ¿qué les pasa? Mira su foto ¡Mira su foto! Explícame, ¿te parece chistosa tu foto? No ¿Por qué? Tengo cir ¿En serio? Sí ¿Cuánto tiempo llevas? No, mentira Te cuento en chistos ¡Mentiroso! ¡Furá por mentiroso! Siguiente persona Vamos con... Gato ¿Qué onda, Gato? Tú lo sabes 30 segundos para hacerme reír Te llevas nitro 3, 2, 1 Ya Te voy a decir la manera de bajar de peso fácilmente, ¿ok? Busca en tus archivos League of Legends Clic derecho Desinstalar Easy Joder, Loll Perdón, no tengo amigos Por favor, dale Fan de Capitán Gato Tienes el número 23, amigo Confío en ti Dios En serio no quería que me fueran a mi chistos 30 segundos ¿Cuál es la planta que da más miedo? Eh, no sé El bambú Ha estado bueno, eh Ha estado bueno Se avergonzó, amigo, al final No puede ser Qué mal chiste, amigo Pero casi me río Casi lo dije al nitro Wow, estamos muy cerca Es chistoso Buenas 30 segundos Bueno, eh Vengo acá Primero a tocar una canción Que le escribió mi amigo el aldeano Porque lo dejó su novia Terminé Hola ¿Cómo estás? ¡Mili! ¡No puede ser! Ha venido para hacerme reír, Mili Esa intento Dale, entonces 30 segundos 3, 2, 1 Ya Ok, pero primero acércate Porque si no Aquí estoy, dime Tú sabes Lo que es una ramera ¿Una ramera? No, ¿qué cosa es? Es una señora que vende ramas Pero... ¡No! Ya está bien, está bien, Mili Felicidades, Mili Y te llevas el nitro Ya estoy en el nitro ¡Tienes nitro! Ah, de verdad que tú no tienes nitro Vamos con... Guerrero No, no 30 segundos Guerrero 3, 2, 1 Ya Pero... Choripán Choripán No puedo creer Oh, yo 30 segundos Choripán, dale ¿Qué? Le dijo un pan a otro pan ¿Qué le dijo? Nos vamos a comer ¿Hola? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Para llegar al otro lado Tengo que ser Felicidades, te ganaste discos nitro, capo Agua de... 30 segundos, dale El niño le dice a su papá Papá, esos niños sin brazos me están molestando ¿Quiénes? Señálamelos para saber quiénes fueron El niño se enoja Está llorando Así que el padre le dice Ven aquí, hijo Dame un abrazo Perdón Estoy incómodo, de verdad Loli, chiste Pero es un hombre Hola, capitán, gato What the fuck ¿Otra vez? ¿Me puedo contar el chiste? Dale, cuéntame el chiste 30 segundos, Loli Ayer estaba un perro Y iba jugando con la Royal Y dijo ¿Quién eres, amigo? Soy La Loli sin baño Técnicamente eso no cuenta como risa, ¿no? Porque fue un susto O sin cuenta A ver, ¿qué chat decía? Chat, por favor Les hago un hit Si gano, por favor ¿Qué le pasa a tu voz, amigo? What the fuck A ver, habla como minita Y ahora habla lo más grave que puedas Muy buenas a todos ¿Cómo están, amigos? Chat, pongan uno si sí Y pongan dos si no Se lo merece Vale, la gente dice que sí Ok, felicidades Te llevas el Discord Nitro Gracias ¿Hola? Cala de esa Una foca A su mamá Ay, love you Madre foca Dale, gru Dale, amigo Te sabes mi debilidad Pero no voy a caer ante ti, gru Dos veces no me la van a hacer Ok, Star, mi tuve limitadora Star es muy graciosa Es muy divertida Buena Bueno, dale, Star 30 segundos Ah, bueno No se me ocurre ni un chiste Pero... Listo, no tiene chiste Muchas gracias Buenas noches Star, se desconectó el internet ¿Qué pasó? ¿Se me fue el internet? Sí, 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 sí ¿Qué pasó? Ahora sí, dime Se le quiere bastante, la verdad Pero yo quería un chiste No se me ocurrió ni un chiste ¿Qué es esto? Mis amigos me llaman Spiderman Oh, Dios No No he logrado, no he logrado Es mi venganza Porque la otra vez me pusiste a decir Veinte veces Onicha ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Capitán gato Me hace mi amistad Y te aculiaste Mi perro Ok, eso es todo Eso es todo Eso es todo muy bueno Dime que tienes más, por favor No tengo más Pero ¿sabes lo que tengo? ¿Qué tienes? Dice Pero Vos con Kiwi Hola ¿Ojo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kiwi Treinta segundos para intentar hacerme reír Había una vez un perrito Tenía la perrita de borrador Un día se rascó y desapareció Perdón Es que me daba esta ardura, que risco Pero el día te puedo ir Gru Tienes treinta segundos para intentar hacerme reír Eh, bueno, bueno El chiste es What the fuck ¿Qué pasó con Gru? ¿Ah? ¿Qué pasó con Gru? Ah, la señora va al doctor y le dice al doctor Doctor, me siento tonta Me siento gorda Me siento fea ¿Qué tengo? Y el doctor, muy conceso madre Le dice razón Anache ¿Pero qué? Es muy surrealista escuchar un chiste de Gru, amigo ¿No lo contabas? Como Gru no me reía, eh Ay, qué idea, bueno Entonces me salvaste Gracias por el litro Anache Me pido ¡No! ¿Ojo Richie Sánchez? Hola, chiquito Estaba muteado, puta madre Dale Tres, dos, uno Ya Treinta segundos Treinta segundos Morty, ayuda Morty Madre Iba un pollo cruzando la calle Y me atropelló un carro Dios, tu interpretación es muy buena ¿Puedes decir, Anichan? Miau Ok, llegó la sumisa más sumisa de tu internet ¿Cómo que sumisa? No soy sumisa Escucha, escucha Tengo un chiste para ti Vale, no puede ser tu humor negro Había una vez Un pollito Que respiraba por el poto, ¿vale? Lo acaban de decir hace rato Gracias, Semi ¡Pero maldita! Espera, no sé qué chiste decir Era mi único chiste Te quedan 20 segundos, Semi Te quedan 20 segundos ¡No! ¡Ah, no! ¡Espera acá! Dos más dos igual a pez Porque cuando pones el dos al revés ¿Sabes? Eso Listo Tiro loco Treinta segundos para intentar hacerme reír Tres, dos, uno, ya Había un chiste que te quería contar la última vez Y no me diste chance ¿Cuál chiste? ¡Rápido, tiro loco, se acaba el tiempo! Había un gatito Había un gatito Que estaba en un auto Conduciendo Todo bonito Y parece que el gatito chocó ¿Qué le pasó al gatito? ¿Qué fue lo que dijo cuando chocó? Miau Puta madre ¡No puede ser! ¡Reíste! ¡Te reíste! Ok, ganaste El panadero con el pan Dale, amigo Treinta segundos para intentar hacerme reír Y poderte llevar discornitro El panadero con el pan El panadero con el pan ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Esa canción de fidebilidad Le ganaste discornitro Felicidades Dale, capo Treinta segundos Doctor, doctor Mi hijo tiene seis meses Y no abre los ojos El doctor le hace un chequeo al bebé Y le dice Señor, el que debe abrir los ojos es usted Este bebé es chino La máscara Treinta segundos para hacerme reír En un viaje Para ir a la escuela Su padre y su hijo estaban en el auto Y de regreso a casa dice Papá, papá, papá Molino, molino, molino Sí, mi hijo, mira, un molino Y después Papá, papá, papá Molino, 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 molino Uy, no puede ser, hijo Sí, 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 mira, otro molino Pasaron cinco molinos y cinco horas Y después cuando llegan a casa es Papá, papá, papá No me peguen ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó? Mira, moliné Alta foto, amigo El 4K, brutal ¿Cómo se llama la madre del topo? Topa Topota madre Vale, este sí me lo banean ¿Qué onda? ¿Qué onda, capo? Dale, treinta segundos para intentar hacerme reír Tres, dos, uno, ya ¿Qué hace un niño autista con un arma? A ver Tú y yo sabemos que el desenlace de ese chiste No es lo más family friendly del mundo Entonces, ¿por qué vienes a contarlo? Se moría No, dale, cuéntalo Fuerzas especiales Chao, me voy ¿Por qué la gente no cruza el mar rojo? Porque está lleno de sangre Porque esperan a que se ponga verde ¿Por qué? Ya Drex ¿Ojo? Ahora soy Toretto Toretto ¿Cuál es tu nombre? Ah, que decía Dale, Toretto Treinta segundos Hazme reír, capo ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un calvo? Quedarse sin pelo No, tenía ideas descabelladas También tengo mi amiguita Carmelita A ver, presentamela Vale, Capitán Gata ¿Qué pasó con tu amiguita? WTF, ¿de dónde salió? Capitán Gata Acércate Sin miedo, me muerdo Vale, Carmelita Si está cerca Si estoy cerca ¿Connita? ¡Jajaja! ¡Yo, por ejemplo! Vale, Drex, te ha ganado Discord Nitro Yo también quiero un beso A Drex ya lo tengo ¿Qué? ¿Qué onda, Dani? Dale, treinta segundos ¿Sabes cómo ser papá soltero? ¿Cómo? ¡NOOOOO! ¿Hola? ¿Eh, hola? Treinta segundos Cuéntame tu chiste, Rubius Pues estaba yo solito Básicamente en la casa de Willy Estaba yendo a su jefe Con ahí Vegetta Están sentados los dos Y me meto Piro en plan a los dos súper callados Me miran Me salgo Escucho por la puerta Y escucho a Vegetta decir No sé, Rubius Es un pendejo Oh, eh, Mari Tú no apoya por el culo ¡Jajaja! ¡Pero Rubius! Fue el final Inesperado ¡Felicidades! Te llevas el Nitro, Rubius ¡El comediante del salón! Soy el comediante del salón Mucho gusto Treinta segundos Comediante ¿Qué le dijo? Un aguacate A un tamal ¿Qué le dijo? ¿Sabes que se dice palta, no? Ya, no tengo nada más que decir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya fue! ¡Hola, pa! ¡Dio onda, amigo! Treinta segundos Tú lo sabes Habían tres nenitos En una cancha de fútbol, ¿ok? Estaban hablando De lo que querían ser de grandes Y el primer nenito dice Yo voy a ser astronauta Y me voy a ir a la luna Y el otro dice Yo voy a ser astronauta Y me voy a ir muchísimo más lejos Me voy a ir a Marte Y el tercer nenito Va y dice ¿Saben qué? Yo me voy a ir mucho más lejos Y no voy a ser astronauta ¿Están a dónde me voy a ir? Voy a ir a vivir con mi papá ¡No, amigo! Me puse nervioso No, aquí estoy tranquilo, tranquilo No, gracias a vos, capo Perdón Stitch Latino Estoy harto de los Stitch Pero voy a dar la chance uno más ¿Hola? Hola Me encantan los Stitch Los amo, de verdad, te juro Lo mejor del mundo Bueno, hola Había un perro que se llamaba Pegamento Se cayó y se pegó ¿Aló? Hola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada, que capo, es ti! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a... Tío Lazo No, queso Por unirse con el rango más alto de Dios, gatito Y T-Twist Jesu Gaming Y Patalote Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!